Estos son los principales vehículos de la marca norteamericana Ford. La Ford 2D F-250 es una pick-up colosal hecha para las mayores exigencias tanto de remolque como de carga. La capacidad de remolque supera las 18 toneladas, lo que sinceramente es impresionante y puedes llevar hasta una casa rodante, mientras que la capacidad de carga máxima supera las 3 toneladas y media, siendo este producto exclusivamente para el trabajo pesado. Las dimensiones de esta pick-up superan los 6 metros de largo, mientras que el ancho está sobre los 2 metros, con lo que obtiene el mayor espacio tanto de la tolva como de las plazas traseras. El motor más grande es el V8 de 7.3 litros turbo cargado, que le brinda un torque colosal de 658 Nm, y si te preguntas cuánto combustible consume este mastodonte, nada más y nada menos que un promedio de 3 kilómetros por litro o 10 kilómetros por galón. La practicidad es superior a cualquier vehículo, incluso podemos llevar a un tercer ocupante en los asientos delanteros, además de que el conductor tiene todas las configuraciones para un viaje confortable. La conducción en las curvas no es sobresaliente, aunque el enfoque de este vehículo no es para conducirlo con altas velocidades. El equipamiento tecnológico es abundante, además de contar con muchos accesorios que favorecen la practicidad, siendo muy superior a la competencia en este punto. En conclusión, este producto es muy recomendable a compra, siendo también uno de los pocos vehículos confiables que ha fabricado la marca Ford. La Ford Expedition versión Max es otro enorme vehículo con tres filas de asientos, con un equipamiento tecnológico impresionante y una maletera bastante generosa con la tercera fila de asientos abatida. El motor de 3.5 litros V6 con turbo cargador, acoplado a una caja de transmisión con 10 velocidades, convierten a la Expedition en una SUV bastante ágil con las aceleraciones, aunque el consumo de la gasolina requiere de billeteras muy generosas. El manejo es bastante torpe y la marcha es algo rígida según el estudio de Consumer Reports, que por cierto, le dio un puntaje de 60 puntos sobre 100 posibles. A pesar que la Expedition utiliza la misma plataforma de la Ford F-150, las fallas de fabricación son mínimas a comparación de otros vehículos de la marca, por lo tanto, este vehículo es recomendable a compra, teniendo en cuenta que el nivel de la conducción en carretera no es tan bueno como otros competidores. El Ford Explorer es una imponente SUV con 5 metros de largo, que le permiten tener un habitáculo con espacio suficiente para tres filas de asientos. Lastimosamente, las fallas de fabricación son recurrentes en los vehículos de Ford y a continuación te mencionaremos algunos problemas reportados en estos últimos años, los cuales son los siguientes. Fractura de los tornillos del eje trasero, fallas con el módulo del control del tren motriz, fallas con la cámara de visión trasera, fallas con el control crucero adaptativo, riesgo de cortocircuito por una mala fabricación de las baterías y fugas de aceite en el compartimento del turbocompresor. Debido a la poca fiabilidad de este producto, la calificación de Consumer Reports solo le otorgó 49 puntos sobre 100 posibles, que la colocan prácticamente en los últimos lugares de la competencia. Por ser un vehículo poco confiable y ser muy costoso para los pocos beneficios que ofrece, el Ford Explorer no es recomendable a compra. El Ford Pronko es otro vehículo con serias fallas de fabricación, las cuales vamos a mencionarte a continuación. Fallas con los seguros para niños en las puertas traseras, fallas con el servofreno, fallas con los parabrisas que pueden desprenderse, fugas de aceite en el motor, posible incendio del motor a causa del aceite, fallas con las luces de estacionamiento, fallas con el techo corredizo, fallas con el módulo del radar, fallas con las bolsas de aire, fallas con la cámara trasera, fallas con el trinquete de estacionamiento, fallas con la dirección, fallas con la caja de transmisión, etc. A pesar de ser un producto con muchas virtudes para los terrenos en mal estado, los estudios de Consumer Report le asignaron una muy baja puntuación, siendo esta de 52 puntos sobre 100 posibles, que la colocan en el penúltimo lugar de esta lista. El rendimiento con la gasolina es malo, siendo este de 28 kilómetros por galón con el motor de 2.7 litros turbo cargado, además, los repuestos para este producto son muy caros, y debes tener en cuenta este punto porque vas a gastar mucho dinero en reparaciones. En conclusión, el Ford Pronko no es recomendable a compra en ninguna de sus versiones. El Ford Territory es un vehículo con los asientos traseros más espaciosos del segmento, sin embargo, para lograr este propósito sacrifica el espacio de la maletera, convirtiéndola en una de las más reducidas frente a otros rivales. El consumo de la gasolina es exageradamente malo, quedando nuevamente por detrás de la competencia. Y esto se debe principalmente a que el Ford Territory es un vehículo con un peso neto que supera las dos toneladas. Es decir, que incluso llega a ser más pesado que un Ford Explorer o un Mazda CX-9, vehículos que obviamente son más grandes y potentes que el Ford Territory. Y por si esto fuera poco, en el país de México se reportó una falla muy grave con respecto a la dirección de este vehículo. El documento oficial de Profeco lo estás viendo ahora mismo en pantalla, donde indica que más de mil unidades corrían el riesgo de sufrir un accidente por una mala fabricación de la dirección, con lo que podemos decir que este producto es peligroso. Algunos ya sabrán que el Territory es en realidad un vehículo chino de la marca JNC, y Ford lo que hace es colocarle su logo para venderlo como si fuera un vehículo norteamericano, y cobrarte un precio muy alto cuando en realidad se trata de un vehículo con bajos costos de fabricación. En líneas generales, este producto no es para nada recomendable a compra. El Ford Maverick es una pick-up utilitaria que no tiene capacidades netas para el todoterreno, sino que se enfoca en las personas que buscan un vehículo para el transporte de mercancías menores. Su rival más directo es el Hyundai Santa Cruz, y comparando el rendimiento de la gasolina con este competidor, podemos ver que la Maverick a pesar de traer un motor más pequeño, consume más gasolina que la Santa Cruz que trae un motor más grande y potente. Las fallas de fabricación obviamente están presentes en este vehículo, pero debemos aclarar que son en menor cantidad, convirtiendo a la Maverick en uno de los productos relativamente más confiables de Ford. Los únicos problemas reportados oficialmente hasta la fecha fueron fallas con las bolsas de aire laterales y fallas con la programación que mezclaban incorrectamente las proporciones de aire y combustible. Las calificaciones obtenidas en Consumer Reports le otorgan un puntaje de 78 puntos para la versión de 2 litros turboalimentada y de 80 puntos para la versión híbrida no enchufable, siendo la versatilidad, practicidad y el buen desempeño de la conducción en la carretera como los aspectos más sobresalientes. La suspensión trasera es con barra de torsión, lo que mejora considerablemente la conducción en la carretera. No obstante, la capacidad de carga máxima queda limitada a sólo 670 kilogramos. En líneas generales, el Ford Maverick es un producto que se recomienda a compra, teniendo en cuenta la importancia de la garantía que el concesionario de la marca debe ofrecerte. La nueva Ford Ranger es un producto moderno con bastante equipamiento, sobre todo en seguridad, donde ya encontramos 7 bolsas de aire de serie y asistencias para la conducción en las versiones más costosas. El desempeño en la carretera es malo, siendo la Honda Rhygline como la mejor calificada en este aspecto. La calidad de materiales es buena, aunque la insonorización es deficiente pues el sonido del motor ingresa fácilmente a la cabina. La suspensión trasera es con muelles, permitiéndole cargar un máximo de 1.124 kilogramos. Las capacidades para el todoterreno son sobresalientes, ya que cuenta con caja reductora más diferencial trasero con bloqueo electrónico. Las fallas reportadas son mínimas, siendo algunos problemas con las bolsas de aire, fallas con las tuercas de las ruedas y fallas con las mangueras que suministran el combustible hacia los inyectores. Teniendo en cuenta que la compra de este vehículo debe estar asegurada con una buena garantía del concesionario, este producto sí es recomendable a compra, aunque el Honda Rhygline resulta ser un mejor producto en este segmento. La Ford F-150 es otra pick-up que tiene algunas virtudes como desventajas que mencionaremos a continuación. El espacio en la cabina es abundante, aunque tiene un diseño espartano a pesar de contar con muchos implementos tecnológicos que son intuitivos para usar. La conducción en carretera no es tan sobresaliente, pues debido a las dimensiones enormes de la F-150, la agilidad en curvas resulta ser un poco limitada. Las fallas de fabricación hacen una lista considerable, siendo algunas como fallas con los aislantes del eje de cardán, fallas con el cableado del arnés del eje trasero, fallas con los limpiaparabrisas, fallas con las lámparas de estacionamiento, fallas con el freno de estacionamiento, fallas con el conjunto del eje del tren de potencia, fallas con las baterías, fallas con las bolsas de aire laterales, fallas con la transmisión automática y muchas otras fallas más. La puntuación recibida para la F-150 con motor de 2.7 litros turbo cargado es de 58 puntos sobre 100 posibles, mientras que la versión totalmente eléctrica es de 65 puntos sobre 100 posibles y la versión F-150 híbrida tuvo una pésima calificación de 45 puntos sobre 100 posibles. En líneas generales, la F-150 es una pick-up que no te recomendamos a compra, siendo la Ram 1500 y la nueva Toyota Tundra como las pick-ups mejor calificadas en este segmento. El Ford Escape híbrido es una SUV no tan refinada como uno esperaría, sin embargo, la calidad de conducción en la carretera es muy buena, sobre todo el rendimiento de la gasolina con esta versión en específico, ya que las versiones con motores a combustión son sedientos con la gasolina. Las versiones con motor de 1.5 litros con tres cilindros sufren de vibraciones cuando se conduce a bajas revoluciones o en ralentí, con lo que paralelamente también disminuye el tiempo de vida útil del vehículo, dado que las vibraciones terminan aflojando todas las piezas ensambladas en la cabina. El pedal de freno no está bien calibrado, puesto que es demasiado sensible al punto que con apenas tocarlo puede llegar a parar en seco al vehículo. Las fallas de fabricación son abundantes e incluso peligrosas, siendo algunas como la rotura del cárter del motor que puede ocasionar el incendio de este vehículo, y el desprendimiento del techo corredizo por una mala fabricación del mismo. La calificación para la Ford Escape es de 59 puntos sobre 100 posibles, que la colocan entre los últimos lugares, mientras que la versión híbrida, a pesar del buen rendimiento con la gasolina, solo alcanzó los 73 puntos de 100 posibles, colocándola incluso por detrás de vehículos con motores a combustión. En conclusión, el Ford Escape no es recomendable en ninguna de sus versiones. El Ford Edge es una SUV mediana que sobresale por el confort del habitáculo, sobre todo en las plazas traseras donde encontramos mucho espacio, y una suavidad destacable gracias a una buena calibración de la suspensión trasera independiente, que como estás viendo ahora mismo, esta suspensión cuenta con unos brazos de aluminio que visualmente se perciben como más elaborados. La versión titanio, que es la más costosa, incluso puede competir con una SUV de lujo, dado que tienen un interior refinado que se complementa con un aislamiento acústico, que le permiten tener una cabina agradable y silenciosa para los ocupantes de este vehículo. La conducción en carretera es muy buena, priorizando el confort que es lo más importante en este vehículo. Además, la puntuación fue de 78 puntos sobre 100 posibles según las investigaciones de Consumer Reports, que la posicionan entre los primeros lugares de toda la competencia. Las fallas reportadas también son mínimas, siendo una de las SUV más confiables de la marca Ford, por lo tanto, este producto es altamente recomendable a compra. Los vehículos de alto performance como el Ford Mustang o las configuraciones Raptor, quedan a criterio personal dado que no son vehículos para el día a día, sino que tienen objetivos más profesionales siendo en su mayoría el enfoque deportivo. ¿Y tú, te comprarías un vehículo de Ford? Suscríbete al canal y que tengas un excelente día.